Chicos, recuerden que si van a comprar Robots, pueden utilizar mi código dando clic aquí y escribiendo mi nombre, carola20. Le dan a añadir y así me estarán apoyando muchísimo. Ya saben que me ayudan demasiado. No olvides utilizar mi código al comprar Robots o Premium. Gracias. ¡Holi, holi, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Cara y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Roblox. Chicos, el día de hoy vamos a escoger categoría y el día de hoy vamos a escribir y a escoger Huggy Guggy. A ver si nos lo acepta. ¿Qué decía? ¿Que no? ¿Que sí? Que no. Entonces vamos a escoger a la sirenita Ariel. ¡No! Creo que no lo cansaste, carola. ¡No, no, 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 no! Creo que no lo he cansado, chicos, pero sí me han cobrado 25 Robots. Voy a ser Ariel el jabón. Chicos, queríamos ser Huggy Guggy. ¡Sí! ¡Sí! Podemos ser Ariel. ¡No cansaste! ¡No, chicos! Queríamos ser Huggy Guggy. No nos lo dejaron. Pues bueno, yo creo que Huggy Guggy está prohibido en varias partes, así que por esa razón no nos lo han dejado. ¿Lo hubieras intentado escribir mal? Para la próxima. Vamos a ver si podemos escribirlo de otra manera, pero pusimos Ariel. Es verdad, del agua. A ver si nos escogen este... El jabón. El jabón, Ariel. Este, ¿qué color es su sostén es morado? Y... ¿Sabes qué? Yo voy a elegir al Ariel que ya es la princesa. Que ya es la princesa. Puede ser también, sí. ¡Oh! También hubiera estado bonito Ariel. Como con un vestido, como se están vistiendo unas niñas, ¿eh? Pues quiero que me viste a mí porque soy la única con vestidos. ¡Ah, entonces eres tú! Está bien, está bien. Chicos, si están nuevos en el canal, no olviden suscribirse, regalarme un like y activar las notificaciones para que YouTube les avise cuando yo subo un nuevo video. Y díganme en los comentarios qué otra categoría quieren que hagamos. Intenté hacer Huggy Guggy porque me lo han pedido y no pude, chicos. No pudimos, no está disponible, no se podrá hacer. Así que bueno, ni modo. Ariel tiene el pelo largo y rojo. Así que vamos a escoger un peinado, chicos, un peinado. Si ustedes crean que le quede a Ariel. ¡Uy! Este está perfecto. Este está perfectísimo. Pelirrojo no hay aquí. ¿Y por acá? ¡Uy! No, no hay pelirrojo en sí. Están esos que se miran bonitos, pero no. Yo me estoy viendo súper increíble, Carola. No, que a mí también me gusta, ¿eh? A mí también. Yo también estoy quedando muy chuli. A ver, a ver, ¿no hay algún tenedor por aquí? ¿En este juego? Sí, porque ya ves que ella se peina su pelo con un tenedor. ¡Hola! ¡Ay, no eres tú! ¡No! ¡Uy! Aquí tenemos a... ¿Cómo se llama el cangrejito? ¡Ya se me olvida! Ya sé, ¿cuál dices tú? ¿Dónde eres ese? ¡Ese es el pez! ¡Bajo el mar! ¡Sebastián! ¡Bajo el mar! Sí, 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 sí. Estaba tratando de recordar. Es Sebastián, chicos. De seguro ustedes estaban... ¡Cárrala, Sebastián! ¡Cárrala, Sebastián! Pero los escuché. Los he alcanzado a escuchar y por eso lo he dicho. A ver, algo de aquí. A Ariel le gustaban muchísimo las cosas que había en la superficie. Así que podremos utilizar una taza. ¿Por qué no? A Ariel le gustaba esas cosas, pero no. Yo creo que las personitas que me están... Que van a votar, no van a votar por mí por una taza. Así que nos vamos a poner en la mano. No me gusta, no me gusta. Yo recuerdo que iban a ir a un picnic en el bote. Unas flores. ¡Mira, mira! Aquí estoy. ¡Wow! Me gusta tu corona. Te van a necesitar robar tu corona. ¡Córrele, córrele! Que está ahí enseguida. Pero es que Ariel no usa esto. Pero en tu vestido se admira super cool. Versión así no utiliza. Así que bueno, así me quedaré. Bueno, chicos. Vamos a ver las versiones de Ariel que existen aquí. Así que vamos a esperar las votaciones. Bueno, chicos. El tiempo ha terminado. Y pues ya vamos a ver cómo se han vestido las demás personitas de Ariel. ¡Uy! Yo estoy muy nerviosa. Ojalá y gane. ¡Uh! Yo creo que sí. Tu personaje se mira muy bonita, ¿eh? Pero pues depende de los demás. ¡Uh! ¡Tú eres la primera! Esperemos que voten por mí. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡No me miro! Me quedé atorada, chicos. ¡No me miro! ¡Eso es el cangrejo! ¡No puede ser, Carola! ¡No, chicos! ¡No me miro por ningún lado! Ya, estoy perdida. Nadie votó por mí. Nadie. No, Carola. No me lo puedo creer. ¡Esa no es Ariel! ¡No! 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 Esta parece que escogemos... ¡Vístanse de color rojo! ¡No, amiga! Y tú sí te viste y la verdadera Ariel que era yo, ¿no? ¡No, chicos! ¡Qué mala suerte tienes, Carola! A ver, este chico de Ariel no tiene nada. Absolutamente nada. ¿Tú crees? El pelo. Ahorita vamos a intentar hacer hoogie-googie. ¿Qué tal si escribo el hoogie nomás? ¿O el googie? A ver si nos lo acepta. A ver, lao. ¡Sigo yo! Lao está muy bonita. La vamos a botar cinco estrellas, chicos. ¡Tadá! Está bonita, está bonita. Así que en la... ¡Oh, trae un caballito de mar! ¡Qué bonito! Ya me apareció. Ahí está. Estoy bailando. ¿Voy a Skruger? Solamente hoogie. ¿Y hoogie? Ve pensando en algo, lao. ¡No! ¡No, no, no, no! A ver, a ver, a ver. Halloween. Ok. No, no, no. Halloween no. Vamos a jugar en la categoría que salga, porque estoy enojada con el juego. La categoría que nos diga y la que vamos a jugar. La categoría es unicornio rosa. ¡Oh! ¡Qué genial! Bueno, chicos, la categoría fue ser un unicornio color rosa. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo voy a hacer esa categoría? Esto va a estar muy difícil. ¡No! ¡No! ¡Ese es mío! Te lo dejo, pues te lo dejo. Ya me voy, ya me voy. Laú. ¿Qué pasó? Deja mis cosas, please. Trato de... Este no me gustó. Voy a usar las faldas de la VIP. Es mejor. ¿Tú crees? Vamos al VIP a escoger una pala. ¿What? Elegí el rosa y me lo puse morado. ¡Ey! Hay otros VIP acá, ¿eh? ¿Sí? Sí. Somos cuatro los VIP. A ver, no, pero es que mi blusa aparece blanca, así que tendré que cambiarla. Laú, te dejo que yo voy a vestuario si lo quieres. ¿Qué? No, que yo ya me puse otra ropa. Bueno. Me voy a poner esta. Pero creo que este color de falda como que no me favorece mucho, así que vamos... ¡No! Esta falda no era. Ningún, ningún color de falda nos va a favorecer. Creo que me quedo, sí, con esta. Bueno, me quedo con esta. Unicornio. ¿Cómo nos vamos a poner un pico de unicornio? No creo un cuerno. No creo que haya cuernos de unicornio, ¿no? No, creo que no. ¿Cómo vamos a hacer un unicornio, chicos? Oye, en esa categoría doy cuenta que vamos a hacer el rato de estar todas de rosa. Algo así. Pero, ¿habrá un cuerno de unicornio por aquí? Tendríamos que crear uno falso. Así que me voy a poner este lado. Pero no, acá hay un unicornio en el lado, Pip. Hay un unicornio que nos podemos poner en la cabeza. ¡Uh! Aprovecha. Así que me dan ganas de ponerme el unicornio ese, pero rosa no es. Ay, no sé si ponerme el helado este, porque aparente... Y no, Carolina, no hay cuernos, ¿eh? Pues me voy a poner un unicornio entonces completo. ¿Cuánto? Pues sí. Es lo que me voy a poner. Te acabo de ver pasar, ¿eh? Sí, sí, sí. Te he visto. Que ha sido por el unicornio. No, que estoy buscando marroco rosa. Te he visto. Que ha sido por el unicornio. A ver, voy a poner otro pelo. Es que este pelo todo rosa no es. Así que vamos a ponernos otro peinado. Pero bueno, chicos. Yo creo que así voy a dejar mi personaje. No sé si este color de pelo rosa funcione. Pero es lo único que he encontrado. Y para aparentar ser un unicornio, pues no tengo nada. El tiempo ha terminado. Y nos encontramos en Tokio, Japón, chicos. Vamos a ver. Espero no ser la primera. O de perdida. Espero no bugearme, chicos. Ajá, ya no sé si es invisible otra vez. Sí, porque si no, no me voy a mirar, chicos. Y eso no me agrada para nada. Así que empezamos con Charlie. Oh, qué bonito. Pero es el lugar del unicornio. Es como un pegazo por sus alas. Así que no, amiga. Los unicornios no tienen alas. Uh, la saliendo soy yo. Y sí te ves. Cinco estrellas para ti. En esta ocasión sí me miro, chicos. Gracias, gracias. Bótenme, miren, tiro brillitos rosas. Vamos, bótenme. Tengo un unicornio en mi cabeza. Así que yo creo que eso cuenta bastante. Y yo tengo un unicornio de mascota, ¿eh? Hmm, ahora sigue pastel. Amiga, eres versión... Lilita, ¿no? Sí, no, pero su corona es de una sirena y las alas de un hada, así que no. No va, es como un unicornio. ¡Oh, sigo yo! ¡Oh, es turno de Lau! Vamos a votar, ¿eh? ¿Tengo un unicornio de mascota? Sus cinco estrellas. Sí, tú y yo creo que somos las únicas que hemos llevado un unicornio, ¿eh? Tanto en la cabeza como de mascotas. Lo sé. Vamos, ya te voté cinco estrellas. Vamos a ver la siguiente. ¡Unicornio! ¿O vale? Tiene que ser la temática de ese unicornio. Pues, dos, tres, dos, tres, ¿eh? Dos, tres. Vamos a ver, chicos. Esperemos haber ganado algún lugar, por favor. Dime que no he perdido. ¡Oh! ¡Ey! ¡Ya en segundo lugar! Bueno, quedé en tercero. Chicos, ¿cómo puede ser que haya ganado una persona que iba como de sirena del mar? ¿Y alas? ¡No, chicos! Pero bueno, de perdida gana uno de los primeros lugares. Gané el tercer lugar. ¡Tengo un foto, Carola! Sí, con poquito. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado bastante este video. A mí me ha encantado bastante. Recuerden, escribí en los comentarios otra categoría y lo vamos a intentar porque pues Hoggie y Googie no pudimos. Así que nos vemos hasta la próxima. ¡Ay, qué tristeza! Ya lo sé. ¡Bye, bye! ¡Adiós!